Deja de verme así que me desconcentras. No lo puedo evitar. ¿Ya te había dicho que me encantas? No, en los últimos 15 minutos. Qué desconsiderado. Mejor ayúdame. A este paso voy a terminar pasado mañana y la verdad ya tengo hambre. Ok, tú dime, ¿qué hago? Esperarme calladito. Callado no creo, ¿por qué? Cada vez que te veo se me ocurren un millón de cosas que quiero decirte. Me gustas mucho, Aurora. Martín, yo no... No, no. No me digas lo que ya sé. Déjame disfrutar el tenerte aquí conmigo. Déjame ser feliz teniéndote cerca de mí. Tan cerca que... hasta podría... Martín, por favor. Perdón. Me morí de ganas por sentir tus labios en los míos. Eres tan dulce, Aurora. Yo no sé si... No, yo. Yo soy quien voy a hacer que no te arrepientas de esta oportunidad que me estás dando. Quiero ser sincera contigo, Martín. Yo no sé si esto va a funcionar. Te prometo poner todo de mi parte, pero no sé si voy a poder darte lo que tú mereces. Aurora, ya con el hecho de intentarlo me haces feliz. Estoy seguro de lo que siento por ti. Sé que algo muy bueno va a salir de todo esto. Es que yo no puedo asegurarte que... Ya sé, ya sé que me estoy arriesgando, pero tú lo vales. Déjame aprovechar todo el tiempo que estés conmigo. Si es un día, un mes o toda la vida, quiero vivirlo intensamente. Hola, Mariano. Se te está haciendo costumbre llegar en el momento más inoportuno. Pues aquí trabajo. ¿Era una broma? Sí, sí, me imagino. Pero por lo que veo, nos vamos a estar encontrando muy seguido. Exacto. Exacto. Y como tú eres el mejor amigo de Aurora, me da mucho gusto que tú seas el primero en saber que Aurora aceptó ser mi conmigo. Qué bien. Felicidades, Aurora. Gracias. Bueno, me tengo que ir porque tengo guardia. Gracias. Mi primera guardia. Espero que este día sea inolvidable, no solo por eso. Y te recuerdo que quedamos de ir a cenar antes. Sí. Con tu permiso, Mariano, me la robo. Te lo dije. Te lo dije. Merecido tienes que se te hayan adelantado por haberte visto tan lenta con Aurora. No, no escoge esas cosas, Darío. Pasan cuando tienen que pasar y si alguien se me adelantó, pues por algo debe de ser. Ay, no seas payaso. La verdad, te caló. Pero ni modo, eso te pasa por andar pensando en la otra y perdiéndote tiempo con ella. Y así de eso no es todo. La verdad es que tampoco quería arriesgar su amistad. Ay, ya está. Pues es que una vez que cruzas esa línea ya no hay marcha atrás. Y si no funcionaba, también la había perdido como amiga. Y esas tampoco me sobran. ¿Tú ves amigas aquí? No. No. Ay, ay, ya. Puro pretexto. Pero para que veas qué buen amigo soy, yo invito. Solo por el gusto que me da de hablar contigo alguien que no sea Teresa. Buenos días. ¿Ya viste qué bonito amaneció? Más bien eres tú la que amaneció así. Te ves muy linda cuando sonríes. La verdad es que estoy muy contenta. Y todo gracias a Martín. Pues sí. Es muy padre ver que le importo a alguien. Sentirme consentida, querida. De verdad me da mucho gusto por ti ahora. Tú mereces ser feliz. Gracias. Ojalá algún día tú también te des esa oportunidad. Sé que es cierto que jamás me atrevo que muero por dentro pero es...